Hola que tal, saludos, maqueta de la jarra del buen beber Materiales Dos plantillas de la jarra que les dejo en la descripción del video para que las descarguen e impriman en hoja tamaño carta Dos hojas de acetato Un vaso de unicel o tecnopor de un litro y con tapa Y lápices de color Comenzamos con la jarra Enrollamos pedazos de tape Los pegamos dentro de la figura de la plantilla 1 Colocamos encima una hoja de acetato Esto es para que no se mueva la plantilla Y recortamos la figura Despegamos la figura de acetato Y esta es la que vamos a utilizar Repetimos el mismo procedimiento con la segunda plantilla Pegar tape en la figura Colocar la hoja de acetato Recortar la figura En esta ocasión vamos a recortar la pieza que tiene marcada una X Y despegamos la figura de acetato Estas dos piezas de acetato son las que utilizaremos para construir nuestra jarra Juntamos las dos figuras Alineamos el frente Y con tape transparente pegamos ambas figuras Solo por el frente A la orilla donde se encuentre el asa o la agarradera Y con el cúter del lado que no tiene filo Remarcamos Y repetimos entre las dos asas Esto es para poder doblar la agarradera Utilizamos la tapa del vaso boca arriba Con tape transparente Pegamos alrededor de la tapa Y por la parte inferior La figura de la jarra Para cerrar la parte posterior de la jarra Colocamos silicón frío Pegamos ambas mitades Y con una regla nos apoyamos para sellar bien Las mitades de la agarradera Las pegamos una sobre otra Igual con el silicón frío Y así nos queda nuestra jarra Y así nos queda nuestra jarra Y así nos queda nuestra jarra Niveles El vaso de unicelo tecnopor Lo colocamos boca abajo Desde la parte inferior hacia arriba Marcamos 8 centímetros Luego 2 centímetros Luego 2 centímetros 3 centímetros 1.5 centímetros Y otro centímetro Y otro centímetro y medio más Repetimos las marcas por todo alrededor del vaso Ahora unimos las marcas Y así tenemos los niveles de bebida Bebidas Remojamos la punta de color azul en agua Pintamos la orilla del primer nivel Con pincel húmedo Barremos el color Así vamos a pintar todo el nivel Este será el agua potable Se recomienda beber de 6 a 8 vasos al día Pintamos el segundo nivel de color verde Este será leche descremada Y bebidas de soya sin azúcar Se recomienda beber de 0 a 2 vasos máximo Pintamos el tercer nivel de color morado Este será café Café y té sin azúcar No se recomienda beber No se recomienda beber más de 4 tazas por día Pintamos el cuarto nivel de color naranja Este será bebidas no calórico Este será bebidas no calóricas con edulcorantes artificiales No se recomienda beber más de 2 vasos al día Pintamos el tercer nivel de color rojo Pintamos el quinto nivel de color rojo Pintamos el quinto nivel de color rojo Estos serán jugo de frutas, leche entera, bebidas alcohólicas y energéticas Se recomienda no calóricas Se recomienda no beber más de medio vaso por día Pintamos el sexto nivel de color amarillo Y también la parte superior Este será refrescos y agua azucarada Se recomienda no beber Estos son los 6 niveles de la jarra del buen beber Por último abrimos con tijeras el frente de la jarra Colocamos los niveles de líquido dentro de esta Y vamos a cerrar con tape transparente La cantidad de agua que bebemos es fundamental para mantener nuestro cuerpo saludable Ya que nos aporta diversas sales minerales, sodio y potasio Nuestro cerebro está compuesto por 90% de líquido Nuestra sangre tiene el 85% de agua Los líquidos regulan la temperatura corporal Son fundamentales para el buen funcionamiento de los riñones Los músculos y las articulaciones necesitan de líquido para funcionar Ingerir líquidos facilita la digestión Nuestro cuerpo está conformado en un 70% de líquido El agua es expulsada del cuerpo a través del sudor y la orina Para compensarla para mantener nuestro organismo hidratado Debemos beber líquidos En especial agua potable Así terminamos de armar una jarra del buen beber Recuerden que las plantillas se las dejo en la descripción del video Bueno espero les guste, compartanlo, comenten, suscríbanse, regalenme un like Y hasta el próximo tutorial Bye Chau 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 Chau